1, 2, 3 vos, Julio niños, que no sabes en lo que andamos hijo, andamos disfrutando gozando, peleando por salsas de tacos, ¿qué es eso? mira, ni picaban el asalto ni picaban pero mira, íbamos a acabarnos a la clase ah, porque usted dijo que no iba a contar un chiste fíjate que en la mañana a la hora de desayuno que cree que resulta que cree que la Gladys no echó sal y en lugar de tortilla de harina echó tortilla de harina en vez de maceta ¿cómo? en vez de echar harina para tortilla echó harina para pan ¿y qué cree que se pone a hacer la chula? echó la harina y viendo que era harina de pan le echó el agua y empieza a amasarla como que era para hacer tortilla ¡qué bonito! me quedaba más pegajosa y me quedaba en la mano así y esto, ¿qué? y estoy viendo que era de trigo ay, tortillas de trigo pensó que iba a hacer ¡no! ¡ay Dios! ella pensó que había pasado eso ella pensó que es tortilla de trigo ahí hubiera puesto usted la cámara donde estaba haciendo el monstruo ¡sí! es que era el agua en el tango la harina de bien ¿cuándo salió va? ¿usted cuándo salió vio que había hecho eso? es que yo por eso pensé pues ni esta panadería que onda de trigo oye, es que cuando iba a hacer los huevos nada de... 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 nada de tomate, nada de chile y los frijoles porque había visto los frijoles también que tenía ahí ¿gladdy? ¿qué le pasó lo distinto? ¿te cocina ahí, hija? es que yo creo que... todo el tiempo que amaron a poner en alto es que como es otro país, ¿verdad? hay mucho tiempo de no cocinar, hija oye lo que dijo Julio, ¿verdad? es que tú es para que andas ni para que se... eeeeh dile algo, Julio, por favor vamos a preguntar lo que va a cocinar, viejo eeeeh bye mira, ahora pregúntale él para acá hoy lo dijo, ahorita va a decirlo bien él lo pensó, pero... ahorita va a decirlo bien es que... es que... ya andábamos ya bien de noche andábamos con más dormidas que despiertan ah, pues eso es como la harina pero... él estaba hablando con el 4K sí sí no importa que sean las 2 o las 3 de la mañana o otro tiempo de la mañana es como la mona ¿cómo? bien, activo activo, parado activo, activo que no viste que eran las 2 de la mañana y ahí están los sucriptores y todos al 100 todos estamos al 100 igualmente yo no recuerdo que... la hueva estaba dormida, pero no estaba dormida me escucharon cuando se fue el señor la mona, vio no, yo no estaba dormida la hueva pregúntale hoy para cenar del bikini ay, por dios eso, papá hasta mi iPhone traje llave ah solo como arroz como arroz hueva, en serio en serio así hablando y en serio usted aquí en Cancún anda solterita aquí en El Salvador está soltera aquí en El Salvador estoy soltera y para el mundo y no me diga que es un gran atributo aquí en todo el mundo pues y no me diga que 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 todo todo eso ahora vas a poner bikini sí a ver vamos a parar yo y nos trajo para adentro no 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 pero solo esto pero solo el brasier no, solo el brasier no se acuerda pero en el botón no ellos están todas las cuantas pero ya no es frío bueno es día a mi tío a mi tío ¡espamado! y como arroz cómo? imagina eso ay dios aquí creo que veníamos las police la moda anda peor que yo cómo me lamenté todo gladi y usted también trae otros yo le dije todavía es el traje de baño porque no sabemos a dónde vamos a ir pero yo traje un vestido pero son trajes de baño para prepararse traje de baño y yo así como ando a mi baño es que el otro que me voy a poner por si vamos a otro y ese me voy a prender como crees que el mismo me voy a poner no voy a andar de lavar y poner nombre la hija anda de cacería ahorita dice que en este viaje hay que aprovechar y va a conquistar a Julio como ya se va a ir fuera de la casa y ya ves que donde le pone el ojo la 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 donde pone lavar eso la gladi yo he visto que la sirena ahora viene con la mente más izquierda porque? porque cuando estuvimos allá en el aeropuerto hasta yo he hecho varias veces yo terminaba con los ojos que le tiraban mucho los ojos a los jóvenes a los jóvenes mucho mucho mirar a los hombres a los hombres en el primer vuelo te acordás el que estaba ahí va a la parte de la de la glada iba a hablar con él era uno bien guapo segundo cuando vapeamos del aeropuerto que el maestro aquel el que nos fue a recoger y no viene una gordita y las tiraron hasta la cabeza vuela pero es que yo pensé que fue la llanta y preguntaba y después por una gordita dijo y después dijo la sirena un bicho picho que pasó el muchacho nos va a traer agua es cierto y por ella es que fue a traer agua al chico porque ella fue la que tenía ella es la que necesitaba agua porque nos alivian a nosotros y de otra forma vamos a sufrir pues pero con julio como nos va a alivianar ay dios no ella ya no sufría allí se va a alivianar él no ella y nosotros no vamos a lograr nada nosotros no vamos a lograr nada no mire que el cipote dice baña gladi mire que va a hueler mire 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 dormidos camarada culo enchivado estaba es que este va a la 2 de la mañana si se murió el del mayo y uno que tenía una sonda lo menos alguien murió y me estaban llamando a la 2 de la mañana camarada que querían que si le ayudamos yo le digo que no estábamos allá y después me llamaron a las 3 y media para ver si le costábamos algún carro o que no tenían para ir a enterrarlo y ahora dije que no estábamos ahí Pobrecito Pobrecito La próstata es que nos metió miedo cuando tocan la próstata Como a las 3 de la mañana Ahí puse el modo avión o mejor el avión El avión y el modo avión El teléfono Que calor ahí Si estamos Entonces como veníamos con rumbo desconocido conociendo los lugares nuevos De que no hemos conocido Venimos a parar este cenote Como esta se llama cenote cristalino Y será bonito así El agua Si tiene que ser cristalino A mi si me gustan mucho los cenotes Si que son bien bonitos Si yo los habia visto en la novela de Creo que de abismo y pasión Y porque eso era tan lejos Si No pero es que eso era antes Cuando yo estaba chiquita pues Si Pero aquí hay varios y son bien bonitos Si Y vaya Ahora que anda aquí tienen que disfrutarlos todos Es que estaba Lo que pregunté es que era como que En la novela que yo lo vi se miraba como un río Entonces por eso pregunté que si era cenote Porque no se miraba como un cenote Si no que así como desplayado pues No así como acá que el hoyito vaya Eso fue lo que Es que acá son así como Es que está fácil para Nayeli Para que te ponen esto haciendo Fíjate que hay gente que no entiende Esto es un cenote Esto es un cenote Espérate Espérame, espérame, ahí voy, voy Tiro la clave del agua Esto es un cenote Jajaja 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 Yo quedé así Que se trae de baño Solo de acordarse la clave Y más que hay donde tirarse también Es que miren Miren diga que no vaya diga no vas a irme dijo por andar cuidando las mochilas y me dijo dormir allá no papito yo no me vuelve a quedar durmiendo aquí viendo las cuatro paredes yo voy a ir con ustedes para ir a comer yo le dije sinceramente que vamos a poner 10 días para acá para acá lo que te va a tocar es quedarte en el apartamento no estemos todo el día durmiendo entonces me dijo no 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 momento hoy le pregunte todavía que vas a hacer y quédate mejor descansando aquí en el cuarto y me dijo no 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 momento donde se me salió hoy si se me sale por los vídeos de 4 vamos a cuidar vamos a cuidar vamos a cuidarle hoy es domingo día de los gringos y el domingo hola buen día por disposición de acuerdo si así es de salvador pero también somos mexicanos oiga oiga estamos mexicanos no? todavía no cuentan hasta que me casen exactamente mire ve y y y y y si vamos a ir no sé para que más gente venga, me entiendo porque también tenemos pizza mexicana si, somos panas de youtube si el único detalle es que tenemos un precio pico y ustedes ya le dices ah eran... era mexicano pero no trajeron las credenciales Porque también tenemos pizza mexicana, eso significa que somos mexicanos también. Sí. No, nosotros respetamos estrés, pues ese es el único que tenemos. Si no, pues con mucho gusto se va a hacer estrés. Sí, sí. Se está haciendo los sacaídos. Se está haciendo los sacaídos. Mire, fíjense que es casi lo mismo que yo les dije. Vengan ustedes, camarón, que yo siento raro estar hablando así. Ok, ok, ok. Espera, espera, espera.